¡Hole! 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 Era un miércoles por la noche Noche, cuando el torero vestió de luces, llegó a torear Los tendidos de sol y sombra, de bote en bote, tenían la plaza de Nuevo Orleán Llegó Moreno y Castizo, con su capote a cuadro ¡Hole! Poco antes de que llegara, con Chitani y un mamón La que una vez conociera, en un torneo de ping-pong Y que sería la causante, de lo que a continuación Voy a contar Leopardo Jackson ¡Hole! ¡Hole! Hermatao Cuando vino a lo atendido ¡Hole! A la conchita la divisó Y le entró un escalofrío Leopardo Jackson ¡Hole! Hermatao Mientras hacía el pasillo La tragedia presunció Y así se lo confesó a su amigo Erpicao El clarín anunció el comienzo Los aguaciles se acomodaban pa' ver el show Y detrás de los burladeros Los subalternos le daban ánimo al matao Leopardo vio a los Torirre Cuando el atao y rompió ¡Hole! Un ejemplar bien plantao Y que por nombre llevó ¡Hole! Leopardo entre Chicolina Y banderilla bordó Una faena impecable Y luego entró Erpicao Leopardo Jackson ¡Hole! Leopardo mató Tío que conchita temblaba ¡Hole! Y se dio cuenta Que Erpicao Era el hombre a quien amaba Y dio el estoque ¡Hole! Y se lanzó Asesinar a su amada Y a punto de llegar Y sin poderlo evitar Llegó el toro y lo mojió ¡Hole!